Vamos a ver este ejemplo donde lo que se nos pide es calcular un límite de una función de dos variables con la diferencia que en un momento la variable a, que es una incógnita del problema, la vamos a poner como cero y la a en el principio y de luego lo vamos a hacer con uno. Vamos a ver en qué cambia uno y otro caso. Voy a tomar el primer ejemplo de qué ocurre cuando la variable a vale uno, en este caso puntual. Esto aclaro que lo calculamos previamente con un software, con WolframAlpha para ser más exactos, también lo pueden calcular con ChatGPT, sin el caso que ustedes estén con dudas de cómo resolverlo. Fíjense que, por ejemplo, en el primer caso, si yo elijo que mi variable a valga cero, lo que va a ocurrir con el resto de las cuentas es que este término, a por seno de y cuadrado por x, se anule por completo. Entonces, ahora el límite solamente consta de las primeras partes. O sea, si lo ponemos como fracción, vamos a tener que nos va a quedar este numerador, luego nos va a quedar este denominador, y el límite que sigue siendo en términos de... Bien, entonces en este caso, por ejemplo, si ahora tenemos el límite, lo que vamos a hacer es decir, bueno, acá la idea básicamente es tratar de ver si hay evidencias que nos hagan pensar a nosotros de que ese límite existe o no. En este caso, por ejemplo, ya que nosotros tenemos que el límite va a ser cero, la idea sería la siguiente. La cuenta parece o tiene aspecto de ser un poco compleja. Yo recién hice la cuenta, y esta cuenta básicamente nos va a dar cero, con Wolfram. Vamos a ver por qué se llega a ese resultado. Hay varias opciones que se pueden marajar acá. Ahora, fíjense que, pensemoslo de esta manera, ¿no? Nosotros vamos a tener del plano, ¿sí? X y nos acercamos al cero, ¿sí? Pero también podríamos usar un sistema de coordenadas polares, ¿ok? Que también es válido. Entonces supongamos que vamos a hacer esta transformación. X nos queda como R por coseno de tita, e Y nos queda como R por seno de tita, ¿sí? Entonces, de hacer el cambio, podemos tomar el límite, ¿sí? De esta manera, como R por tita tendiendo al cero, ¿sí? De toda la expresión. Y lo que hay que tener en cuenta acá básicamente es el cambio de variable, ¿no? R por coseno de tita en lugar de X, menos 1 al cuadrado, por R coseno de tita al cuadrado, por R seno de tita al cuadrado, y luego tenemos R por coseno de tita, ¿sí? Todo esto al cuadrado, más R por seno de tita, todo esto al cuadrado, y luego todo esto elevado a la 3 medios, ¿verdad? A primera vista, digamos, uno puede pensar así, bueno, pero esto parece un poco complejo, ¿sí? Es decir, ¿realmente sirve lo que estamos haciendo o estamos complicando el problema un poquito más? Y la idea justamente es tratar de ver si se puede traer alguna mejora, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es dividir acá la pantalla en dos, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, una parte de cuentas auxiliares y otra parte de desarrollo principal, ¿está bien? Entonces voy a tener, por ejemplo, R por coseno de tita al cuadrado, más R por seno de tita al cuadrado, ¿sí? Todo esto a la 3 medios. Si hacemos la cuenta, esto me queda como R cuadrado por coseno cuadrado de tita, más R cuadrado por seno cuadrado de tita, todo esto a la 3 medios, ¿bien? Voy a sacar factor común, y lo que voy a tener en este caso, todo esto me queda a la 3 medios, ¿verdad? Fíjense que acá podemos aplicar una identidad trigonométrica, donde tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado, que esto nos queda como número 1, ¿sí? Y vamos a tener que esto nos queda como R cuadrado por 1, todo esto a la 3 medios, que nos va a quedar como R cuadrado a la 3 medios, donde potencia a potencia se multiplica, y esto nos queda como R al cubo, ¿sí? Y lo que hay que hacer después, básicamente, es distribuir el resto de las cuentas. Pero yo, básicamente, para que la cuenta no se complique demasiado, lo que voy a hacer es agrupar algunos términos. Por ejemplo, voy a agrupar solamente estos dos que están acá arriba. Pues estos dos, por ahora, nos van a alcanzar, y ahora les explico bien por qué, ¿no? Pero, en este caso, esto nos va a quedar de esta manera, ¿ok? Entonces vamos a tener, por ejemplo, R cuadrado por coseno cuadrado de tita, por R cuadrado por seno cuadrado de tita, o sea que esto nos queda como R a la cuarta, por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita, ¿bien? Lo que voy a hacer ahora es reemplazar ambas partes, ¿sí? Lo que voy a hacer es reemplazar, por ejemplo, todo esto que puse en amarillo, aquí abajo, ¿sí? Que es todo lo que va a ir de este lado, y le voy a reemplazar esto que voy a poner en púrpura, ¿sí? Aquí arriba, en esta parte de la ecuación. Y vamos a ver cómo nos va quedando esto. Entonces fíjense que ahora vamos a tener límite de R de tita tendiendo al 0, 0, ¿sí? De, en este caso, vamos a tener R por coseno de tita menos 1 al cuadrado, ¿sí? Vamos a tener acá R a la cuarta, ¿sí? Por coseno cuadrado de tita por seno cuadrado de tita, todo esto dividido, ¿sí? R al cubo. Entonces ahora vamos a ir tachando, ¿no? Fíjense que se va a poder cancelar 3 de estos R con uno de estos, ¿verdad? Y la cuenta nos va a quedar de esta manera. Y ahora, ya esto dejó de ser una división, ¿sí? Fíjense cómo de hecho nos va a quedar. Vamos a ver que esto nos queda como R por coseno de tita menos 1 al cuadrado, todo esto por R, todo esto por coseno de tita de seno de tita, ambos al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar los números, ¿ok? Entonces fíjense, vamos a tener R vale 0, coseno de 0 que vale 1, menos 1 al cuadrado, por 0, por coseno de 0 que es 1, por seno de 0 que es 0, al cuadrado. Y finalmente todo esto nos termina dando 0, ¿está bien? Entonces esta es una forma un poco distinta, ¿sí? De poder resolver este problema, pero que igualmente puede ser válida para este tipo de casos, ¿ok? Donde básicamente tengamos que resolver ecuaciones o delimites de dos variables, ¿bien? Vamos a ver ahora el otro ejemplo que es lo que ocurre cuando A vale 1, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro ejemplo donde vamos a tener que A va a valer 1, ¿verdad? Entonces en este caso si A vale 1, lo voy a reemplazar acá, nuestro número nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Y lo que voy a proceder a hacer es hacer la separación de dos límites, ¿bien? Vamos a tener por un lado el límite de xy tendiendo al 0, 0 de la primera parte de la ecuación, que esto sería x menos 1 al cuadrado por x al cuadrado por y cuadrado, todo esto sobre el denominador, ¿está bien? Que vamos a tener en este caso, más el otro límite, ¿sí? De todo esto, que esto me queda seno de y al cuadrado por x, todo esto dividido el mismo denominador, ¿verdad? Fíjense que lo bueno de este enfoque es que toda esta parte ya la podemos resolver, ya sabemos que esta parte vale 0 porque es lo que hicimos en el caso anterior. Y nos quedaría fijarnos la segunda parte del límite que es esta, ¿verdad? Y ver si hay sospechas o algo que nos permite indicar si acá de hecho aparece algo que nos permita ver si este límite existe o no, ¿está bien? Si se los spoileo un poco, este límite no existe, vamos a ver por qué, ¿sí? Pero una forma básica de poder probarlo es básicamente probarlo por curvas, ¿ok? Nosotros hasta ahora observen ustedes que podemos tener la sospecha de que el límite existe o no, pero fíjense que si yo me estoy moviendo en este sentido en xy y me voy a acercar al 0, ¿sí? O sea, que sería este punto que aparece acá. Yo puedo hacerlo por distintas curvas. Lo que voy a hacer es probar que ese resultado depende de la curva que yo voy a elegir, ¿sí? Entonces en este caso lo que voy a hacer es tomar una familia de rectas que sea y es igual a m por x, ¿sí? Y justamente voy a buscar un contraejemplo, es decir, buscar un ejemplo donde el resultado sí depende de la curva elegida y por ende me garantice que ese límite no existe, ¿verdad? Entonces en este caso, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a acercarme por esta familia de curvas que sí es igual a m por x, ¿bien? Vamos a hacer la cuenta de este lado, ¿ok? Entonces voy a tener en este caso, si x tiende a 0, entonces sí va a tender a 0 también porque y en este caso es m por x que tiende a 0 y es x que tiende a 0, ¿sí? Entonces ahora el límite se va a transformar en un límite de una sola variable. Voy a tener en este caso seno de m por x en lugar de y al cuadrado, todo esto por x, todo esto dividido, x al cuadrado más m por x al cuadrado, todo esto a la 3 medios, ¿bien? Vamos a ver, en este caso, ¿sí? Yo voy a hacer un par de cuentas auxiliares acá, ¿ok? Entonces en este sentido lo que voy a tener va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso voy a tener x al cuadrado más m por x al cuadrado, que esto me queda como x al cuadrado más m cuadrado por x al cuadrado, que esto es x al cuadrado, por 1 más m cuadrado, ¿sí? Y luego voy a tener en este caso, por ejemplo, seno de m cuadrado por x al cuadrado, ¿bien? Entonces en este caso vamos a verlo de la siguiente forma, ¿sí? Yo acá voy a decir, bueno, es poco probable que pueda hacer algo con este seno, pero sí quizás pueda agrupar al resto de las cuentas por separado dentro de mi ecuación. Ustedes fíjense que ahí está el límite de x tendiendo al 0 de seno de x sobre x, que esto vale 1. Entonces si yo pudiera hacer lo mismo, pero en este caso con la variable equivalente, que sería seno de m cuadrado por x al cuadrado, tendría que poner exactamente lo mismo abajo. Como esto no lo tengo, ¿sí? Lo voy a incluir dentro de mi problema y lo voy a multiplicar tanto en numerador como en denominador dentro de mi límite. Esas son técnicas, puede funcionar, puede no funcionar, pero vamos a hacer la prueba, ¿sí? Entonces yo voy a tener límite de x tendiendo al 0, ¿sí? Voy a decir, en este caso tengo seno de m cuadrado por x al cuadrado, todo esto por x, y acá, si hago la cuenta, esto me va a quedar. Acá voy a hacer una pequeña digresión, ¿sí? Que lo vamos a poner acá en amarillo, aquí abajo, de esto, ¿sí? De esta parte. Si esto me queda de x al cuadrado por 1 más m al cuadrado, todo esto a la 3 medios, ¿sí? Lo que puedo hacer es que esto me quede de x al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Por 1 más m al cuadrado a la 3 medios, y que esto me termine quedando x al cubo por 1 más m al cuadrado a la 3 medios. ¿Bien? Entonces es lo que voy a poner acá. También voy a tener, por ejemplo, x al cubo, todo esto por 1 más m al cuadrado, todo esto a la 3 medios, y en este caso voy a cancelar uno de estos con uno de estos que aparece acá arriba. ¿Bien? Y lo que voy a hacer ahora es, como dije antes, ¿sí? Voy a tratar de agrupar seno de manera tal de aplicar ese límite que me quede 1. ¿Está bien? Entonces, para hacerlo más prolijo, esto lo vamos a hacer en otra hoja. Vamos a venir acá. Y voy a proceder a hacer esa cuenta, ¿sí? Entonces, voy a venir de este lado. Voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador ambas partes, ¿sí? Yo tengo x al cuadrado en el denominador, o sea que esa parte está, ¿sí? Lo que tengo que hacer es encontrarla para el seno. Entonces voy a multiplicar tanto el numerador como el denominador m al cuadrado. Recuerden que lo hago para, es como multiplicar por el número 1. Mantengo el resultado, el significado de mi ecuación. Sin problema. Y eso es lo que voy a hacer después, ¿sí? Entonces, en este sentido, vengo de este lado. Voy a agrupar, voy a agruparlo de esta manera. Seno, ¿sí? Voy a agrupar seno con x al cuadrado, con m al cuadrado. O sea, todo esto, ¿bien? Y luego, m al cuadrado sobre 1 más m al cuadrado a la 3 medios. Todo esto lo saco de la ecuación. Fíjense que esta parte, la que queda libre, no depende de x. Y x es la variable con la cual voy a trabajar en mi problema. Con lo cual, cierra todo como para que yo pueda hacer el problema y resolverlo independientemente del x. ¿Ok? Entonces, esto me va a quedar como m al cuadrado dividido 1 más m al cuadrado, ¿sí? A la 3 medios. Todo esto por el límite de x tendiendo al 0 de seno de m al cuadrado por x al cuadrado dividido m al cuadrado por x al cuadrado. Que todo esto, habíamos dicho anteriormente que era el número 1. Entonces, el resultado de mi problema me va a quedar como m al cuadrado sobre 1 más m al cuadrado. Todo esto a la 3 medios. Y este es el resultado. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de acá? Si ustedes se fijan, si este es el resultado de mi problema, del límite, ¿no? Es un límite que depende de una variable. Y yo me estoy acercando solamente por una familia de rectas. Y justamente m, ¿qué era m en este caso? m es la pendiente de las rectas. Es decir, que depende del camino que yo tome para mi problema, ¿está bien? Entonces, en este caso, lo que voy a tener en cuenta sería que no existe el límite dado que depende de la ruta tomada. Del camino, de la curva que yo voy a tomar en cada caso. Entonces, justamente eso es lo que impide que pueda garantizar que exista ese límite, ¿ok? Entonces, directamente ya vemos que eso no es lo que ocurre. Y eso es lo que vamos a tener en cuenta hasta acá.